Curiosa historia la que llega desde Belgrado, pues gracias al enfado de Cristiano Ronaldo podría salvarse una vida. El portugués explotó en el partido de clasificación ante Serbia cuando ni el árbitro ni el linier validaron su gol en el tiempo extra, el tanto que le daba la victoria a Portugal en su lucha por clasificarse al Mundial de Qatar. Y fruto del enfado, el crack de la Juventus lanzó con Rabiel Brazelete de capitán al terreno de juego, un accesorio que fue recogido por un trabajador del estadio y que gracias a su iniciativa, puede salvar la vida de un bebé de seis meses que padece amiotrofia espinal. Este empleado ha querido guardar su anonimato pero al ver el brazalete de Cristiano sin dueño, decidió cogerlo para llevar a cabo una obra benéfica. Se puso en contacto con una cadena deportiva regional y está a su vez con una asociación solidaria que ha organizado la subasta a través de la web limundo.com. El fin es financiar el tratamiento de esta enfermedad rara, sin duda un gran gesto humanitario que procede de un enfado, el de un Cristiano Ronaldo que pese a quedarse sin gol aquel día, puede contribuir a algo mucho más importante.